Luego de ver todo lo que el monstruo Milton Patilla, el nuevo embajador de Petro ante Maduro, dijo en el pasado, quizás sea bueno advertirle a Milton, el monstruo Patilla, todas las cosas lindas que decía Petro de Benedetti y la forma como recibieron a Petro, al embajador de Petro en Venezuela, como lo recibió Maduro. Y todas las cosas y todas las chances y todas las risas y todo lo demás. Esto sería bueno que lo viera para que no le agarre por sorpresa lo que puede ocurrirle después, porque capaz, bueno, a Benedetti lo están llamando periquero. No sé cómo llamarán ahora a este señor cuando caiga en desgracia también, porque parece ser que en el gobierno de Petro es más fácil caer en desgracia que salir agradecido. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de fuera de orden de hoy miércoles 7 de junio del año 2023. Seguimos en fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa. Pareciera que todo lo que termina ocurriendo alrededor del gobierno de Petro son titulares y memes. El gobierno de Petro es un fabricante de memes y de titulares y de discusiones en redes sociales. Todos los días un escándalo nuevo. Los escándalos de su vicepresidenta apareciendo en una mansión a la cual llega todos los días en helicóptero porque la niña no se puede mudar para Bogotá a vivir a vivir arrimada en una casa para la vicepresidenta. No, ella tiene que mudarse a un casoplón al cual llega en helicóptero pagado por el Estado colombiano. Los escándalos de su hijo metido en temas de manejo de dinero y comisiones denunciado por su propia ex esposa. Los escándalos de Roy Barrera, otro de sus colaboradores, otro de sus tipos cercanos y tal, con toda una serie de escándalos a su alrededor. El escándalo de la niñera con de la de su directora de despacho interviniéndole los teléfonos a su niñera para saber si fue ella la que se robó un dinero en efectivo que hasta el momento no han dicho cuánto es de quién era ni quién se lo robó. Porque si le intervinieron los teléfonos a la niñera y a otra trabajadora doméstica y ni con eso lograron demostrar que las señoras le habían robado la plata, sería bueno saber quién se la robó y dónde está y por qué tenían esa plata en efectivo allá adentro del palacio. O en la casa de ella, porque a todas estas no sabemos dónde fue que se robó la plata. No sabemos dónde fue que se robó la plata. No sabemos dónde fue que se robaron la plata. No sabemos de quién era la plata. Luego aparece entonces el Benedetti, el ex embajador de Petro ante Maduro. Bueno, con esos audios y dando entrevistas y las entrevistas son peores porque uno podría pensar, no, esos audios que están saliendo de Benedetti tienen que ser mentiras. No, es lo que uno podría pensar. No, esos audios tienen que ser mentiras porque oye, no puede ser. No, pero cuando el tipo tú lo ves en la entrevista que le da a Vicky Dávila, la entrevista es peor. Lo que el tipo le dice a Vicky Dávila es exponencialmente peor a lo que está en los audios. Lo que el tipo está diciendo en las redes, las excusas que el tipo mete. Además de eso, ustedes le han visto los ojos a Benedetti cuando habla. Es una cosa rara, ¿verdad? Es una cosa rara. El tipo tiene esa cara, esa cara de un momento duro todo el tiempo. Deberían contratarlo. Deberían dejarlo en Venezuela y contratarlo en el equipo técnico del Mazolandro. Porque ahí todos son como él. Pero en todo caso, aquí las cosas, amigos míos, terminan dándose casi que por osmosis. Bueno, estos bichos son los que son y no podrán ser nada distinto jamás porque los bichos son los que son. Así hablaban. Así era el tema con Benedetti. Recuerden cómo. Bueno, de la misión que le dieron, la misión que le dieron a Benedetti. ¿Cuál fue? Bueno, la anunció desde su avión. Su majestad Petro en su momento. He decidido en respuesta al gobierno venezolano que ha designado embajador. Que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países. Designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela. Esperando el beneplácito de ese gobierno. Y también con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países. Restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes. Para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos. Garantizar sus libertades. Y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos. Gracias. Bueno, riqueza, riqueza produjeron para ambos pueblos. Riqueza de bochornos. Porque usted en su gobierno está diciendo que usted mandó a restablecer las relaciones con el narco régimen chavista a un periquero. Eso fue lo que dijo su canciller. Su canciller Leiva dijo que el señor Benedetti era un drogadicto y que no se le podía creer. Y entonces me pregunto yo, y si el tipo estuvo trabajando con ustedes toda la campaña, ¿cuándo se dieron cuenta que el tipo era un drogadicto? Si ustedes viajaban en el mismo avión, viajaban en el mismo carro, se montaban en la misma tarima. ¿Cuándo se dieron cuenta que el tipo era un periquero después que empieza a meter la pata públicamente o después que se filtran los audios? ¿O lo sabían y por eso fue que lo mandaron? ¿O lo sabían y a ustedes no les parece malo ni raro porque ustedes también están en la misma? Esa es una pregunta que hay que hacer. Yo creo que en este momento lo que deberían hacer los colombianos es exigir a la Fiscalía General de la República que con unos médicos independientes y con en presencia de un notario público y de un fiscal al señor Petro lo sometan a una prueba antidroga. ¿Por qué? Porque las cosas que está, que está, y a Benedetti también. A ver, es más, Benedetti, Benedetti debería salir y solicitárselo a la fiscalía. Le decir a la fiscalía, señor fiscal, yo exijo que con unos peritos independientes y debidamente certificados por un notario público, a mí se me haga una prueba antidrogas para yo demostrar que yo no soy ningún drogadicto como ha dicho el canciller. Y después que tenga esa prueba, con esa prueba en la mano, ir a denunciar al canciller y al presidente y a todo el que le haya dicho drogadicto. Eso es lo que haría un político que no tiene nada que temer. Y el propio Petro saldría, el propio Petro llamaría al fiscal, porque como el fiscal no es amigo de él, llamaría al fiscal, decía al fiscal, designio a unos fiscales independientes, designio a unos peritos, yo designio a mi abogado, designio a un médico y hacemos aquí lo que tenemos que hacer, pues. Prueba antidroga para todo el mundo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Eso es lo que hay que exigir en este momento. Una prueba antidoping para todo el gobierno colombiano. Vamos a ver quién es quién es ahí. Pues, muchachos, se caen esas máscaras. Se caen esas máscaras. Adiós. Se le caen las máscaras todito. Se le caen las máscaras, los ojos desorbitados, se le caen la lengua y la quijada. Se les cae también. Tú sabes. Pero qué cantidad de sonceras y locuras y lisonjas, decía Petro de este hombre. ¿Cuándo va a ser usted aquí? ¿Cuándo va a ser la agenda? Fíjate. Veanle los ojos. Veanle los ojos. No le pierdan la vista a los ojos de Benedetti. Esto es Benedetti. Hablando ante la prensa chavista controlada por el régimen venezolano. Fíjense. ¿Oficialmente aquí su agenda? Yo ya empiezo mañana mismo la agenda. Llego a quedarse. Sí, llego a quedarme. Quise que las credenciales fueran mañana porque mañana cumplo años. Quería cumplir años, 55 años con los hermanos venezolanos. ¿Cuál es la primera cosa que va a hacer ya una vez esa agenda oficial? Primero apagar el agua y la luz del teléfono. ¿Está cortado? De la sede del consulario. ¿Usted cree que ese es el comentario del embajador de un país? ¿Y cuál es su agenda? Bueno, llegar a apagar la luz. O sea, ahí ves esto al nivel. Por supuesto que él tiene que contestar con chistes porque el señor no sabe nada del oficio diplomático. El señor parece que de lo que sabe es de otras cosas. Según ellos mismos han dicho, cuando usted escucha los audios, en ninguna parte de los audios donde el señor se atasca, a decir, toda la realidad que dice, en ninguna parte de esos audios se habla de política exterior, ni de las funciones del embajador, ni de política de altura. Ahí lo que se habla es de yo no metí a nadie, de que no me metiste a nadie a trabajar, de que tú me vas a joder, yo te voy a joder a ti. Y la cantidad de veces que el tipo dice, jueputa, es una cosa impresionante. No hay jueputa, no hay jueputa, hay jueputa. Es un embajador. Tipo con un chistecito todo el tiempo. ¿Tiene conocimiento? ¿Cómo están las sedes? Ya hubo una comisión que están aquí, ellos presentan. ¿Qué han determinado? Que han determinado que las cosas no estaban tan mal como creíamos, pero sí necesitan reparación, necesitan arreglarse, comprar las sábanas. Bueno, el tema comercial del embajador. Lo más importante ahora es restablecer las relaciones diplomáticas y luego empezar a restablecer las comerciales, que son las más importantes, las culturales, las sociales. Esas pupilas dilatadas, ¿vale? ¿Será que le van a hacer la optometría? No, no sé. Pero eso era, eso era lisonja para allá, lisonja para acá. El excelentísimo señor Armando Benedetti es recibido por el ministro del Procurar para Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faria, con lo que será la entrega de cartas credenciales ante el jefe de Estado venezolano. Esto estará marcando un paso trascendental en el reinicio de las relaciones diplomáticas congeladas en el año 2019. Venezuela y Colombia son naciones hermanas que comparten los ideales del padre de la patria, Simón Bolívar. Ya presente en el Palacio de Gobierno, el excelentísimo señor Armando Benedetti, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, quien entregará sus cartas credenciales ante el presidente constitucional Nicolás Maduro. Un día para la historia en esta reactivación de relaciones diplomáticas luego de tres años fracturadas. Naciones hermanas que comparten los ideales del libertador Simón Bolívar y el sueño de la patria grande, que en esta segunda oportunidad que brinda la historia estarán decididos los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro de trabajar en relaciones sanas en base al respeto, a la solidaridad. Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el excelentísimo señor Armando Benedetti, embajador designado por la República de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Un encuentro que se efectúa en el Salón Simón Bolívar es el recibimiento respetuoso del presidente constitucional Nicolás Maduro al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela. Un encuentro esperado por el mundo que se da en esta oportunidad en este día 29 de agosto y que precisamente confirma hacia dónde van a avanzar a partir de este momento estas importantes relaciones diplomáticas tan esperadas, tan necesarias en beneficio de ambos pueblos. Ahí vieron, completamente antiprotocolar y sobre todo con un mojón, con bigote disfrazado de Simón Díaz, vieron, le faltaba ver el sombrero y decir caracha negro, pero es una cosa triste y lamentable. Por supuesto, ahí se repartieron, ¿no? Una cosa triste, lamentable, chapucera, completamente ilógica, fuera de lugar o a palurda, pero por completo, por completo palurda. Una cosa que es de contar y no creer. De contar y no creer. De contar y no creer es lo que yo he dicho de la oposición falsaria, prostibularia y del régimen criminal chavista en mi libro Fiestas con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Allí se da una brevoca de lo que viene en el siguiente libro, pero aquí se dice bastante. Todo lo que hay detrás de esa asquerosa oposición falsaria, prostibularia y de ese asqueroso régimen chavista criminal o alguna de las cosas, porque contarlo todo, bueno, van a ser tres libros. Allí pronto viene el segundo, pero por los momentos pueden comprar el primero, que es Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero si usted está en Europa, se lo puedo hacer llegar en venta directa si me escribe a través de mis redes, preferiblemente a través de mi página en Facebook. Allí nos ponemos de acuerdo. En cualquier parte de Europa se lo hacemos llegar autografiado, firmado con dedicatoria, que si tiene un suegro chavista, se lo mandamos y le decimos ahí, Chávez se murió y no vuelve, que tiene una suegra caprilita, le ponemos ahí a Caprile lo patearon. Cada vez son miles los que patean a Caprile y tal. Le mandamos a cualquier cosa que usted me diga. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, a la venta a nivel mundial en Amazon. En España, con todas las de la ley, ¿qué significa eso? Que tú necesitas tener un abogado para todo lo relacionado a las apelaciones, a las reconsideraciones, cuando tienes un caso de asilo. Cuando tienes un caso de solicitud de protección al Estado español, tú allí necesitas tener un abogado. Necesitas tener un abogado que te represente y necesitas también entender que todo lo relacionado a tu estatus, después que lo obtienes, también requieres de un abogado. La gente de hispanidad, abogados y asesores, es la gente precisa para realizar todo esto, no solamente para los temas migratorios, sino también para todo lo que es luego tu regularización, porque el estar en España con todas las de la ley requiere que tú, por ejemplo, te pongas al día con los temas de impuestos, requiere que te pongas al día con todos los temas, qué sé yo, relacionados a la materia laboral, relacionados a el estatus de tus hijos, todo lo que se requiere para el cumplimiento de la ley, después, antes, durante y después de tu proceso de asilo, de tu proceso migratorio, todo eso amerita tener un abogado. Confía en la gente, al equipo campeón de hispanidad, abogados y asesores en España, hispanidad, abogados y asesores en España, con todas las de la ley. Si usted quiere entender lo que le pasó a Venezuela, amigos míos, mira, tiene que entender que Chávez destruyó el país y la destrucción, esa es la herencia que le deja a Maduro. No es que Chávez era bueno y Maduro era malo, esa es una historia tergiversada, la historia hay que entenderla, comprenderla para no repetirla, para saber además de dónde venimos, hay que ver qué fue lo que hicieron, qué fue lo que hicieron estos desgraciados. Por esa razón, el libro de Carelis Bustos, Venezuela, la herencia de un chofer es extraordinaria para quien necesita argumentos para hacerle entender a los que todavía no entienden o para entenderlo uno mismo. ¿Por qué razón? Maduro no es otra cosa que la consecuencia de Chávez. La herencia que le dejó Chávez a un chofer es la desgracia y eso evidentemente usted lo puede ver en lo que nos narra Carelis Bustos en su libro Venezuela, la herencia de un chofer que se encuentra a la venta ya a nivel mundial en Amazon. No dejen de comprar lo que quieren comprender. Me encanta recomendar libros y hay una cosa que yo les quiero recomendar a la gente que está en España. Oye, es que yo estoy en España y todavía no tengo un estatus migratorio que me permita viajar, no tengo pasaporte, etcétera. Y ya no, ya conocí Valencia, ya conocí Barcelona, ya conocí Canarias, ya estoy aburrido. Amigas y amigos, yo les voy a recomendar si usted está en España o fuera de España y quiere, le gusta España y quiere conocer algo distinto de España, haga lo que yo hice. La gente de Posada Somavilla en Carriazo, allá en Cantabria. Qué belleza la costa cantábrica. La costa cántabra. El mar Cantábrico es una cosa completamente distinta a lo que uno, a uno que viene en el Caribe está acostumbrado a conocer porque no es ni el Atlántico, ni es el Pacífico, ni es el Mediterráneo. El Cantábrico. Y eso tiene una significación completamente distinta. Mire, tanto así, ahí fue donde enseñaron a surfear a Shakira con un instructor de surfing que decía que, bueno, que en realidad fue la verdadera razón de que las mujeres no lloran, sino que facturan. Bueno, allí en Santander, Shakira no lloraba, Shakira surfeaba. Tierra que le gustaban tanto a Alfonso XIII, le encantaba las tierras de Cantabria. Y además, amigos, la gastronomía en Cantabria, bueno, esto parece, no parece ya un comercial, esto ya parece una historia. A mí me encantó ir para allá y la gente de Posadas Somavilla te lleva, te arma tu plancito, te lleva a los mejores sitios, a las mejores playas ahorita que viene el verano y te lleva además a esas bellas instalaciones. Las instalaciones de la Posadas Somavilla son una cosa maravillosa. Además, tienen un restaurante que mira que eso es la maravilla, de verdad, como extraño Somavilla, como extraño a Cantabria. Un buen destino para ir dentro de España. La otra España la conoces con la gente de la Posada Somavilla. Una cosa que te voy a decir, si tú quieres anunciar aquí, quieres anunciar tu empresa, tu producto, tus servicios, tu posada, tu libro, comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar. Y por supuesto, te convertirás en el lado comercial. De mutuo beneficio será el acuerdo y por supuesto, llegarás a todo el público al cual le llegamos a través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestras redes sociales y por supuesto, por supuesto, que podrás estar acá con nosotros en estos contenidos, en todo nuestro contenido. Anunciate con nosotros, escríbenos al correo en pantalla. No te vas a arrepentir. Bueno, el que sí se puede arrepentir es Milton Patilla, nuevo embajador de Petro. Si Milton Patilla se entera de todas las cosas que dijeron de Benedetti cuando Benedetti era bueno, Benedetti era el más chévere. Benedetti era el más lindo, Benedetti era el más bonito. Ahora que Benedetti se fue, Benedetti es el periquero. Cuidado, Milton Patilla, mírame esta. Bueno, embajador de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Armando Alberto Benedetti Villaneda, su esposa Adelina, su señora madre Genoveva, su hermano Camilo, luego me hicieron para que usted tuviera pelo y él no. y su hermana Ángela. Apreciada familia del posesionado, invitados especiales, señores y señores. Aquí sí inicia un camino difícil, tiene sus bemoles, sus complicaciones indudables, que es restituir una relación diplomática con el vecino. todos los países tienen sus mejores comercios, sus mejores relaciones, dependiendo de la historia, sus tejidos, sus mayores motores, tanto para despegar como para volar, es en la relación entre vecinos, Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México, Francia-España, Francia-Alemania, Suecia-Noruega, etcétera. Nosotros hemos cometido un enorme error romper precisamente la relación con el vecino, independientemente de los regímenes políticos, los procesos políticos que cada sociedad sigue, nunca debe romperse una relación entre vecinos. aquí se hizo, el daño es enorme, la violación de derechos humanos de las poblaciones, muchas veces las mismas, porque colombianos y venezolanos en la frontera están relacionados incluso por lazos de sangre. Esa cantidad de violación de derechos humanos es enorme, habrá que hacer un libro de ello, una investigación, ojalá con organizaciones especializadas en la defensa de derechos humanos, qué le pasó a la población que tenía que cruzar por trochas, etcétera, para poderse ver siquiera, que creo que es el aspecto fundamental, porque la atención se centra en los camiones que van a pasar, en las mercaderías, en la eliminación, ojalá paulatina, de un contrabando que surgió precisamente a partir de la ilegalización, pero no en los seres humanos que se benefician, ya se beneficiaron con la política que implementamos de normalización al pasar por un puente y no por una trocha, al poder simplemente ser seres humanos al lado y lado de la frontera. Ya vendrán los problemas, así que habrá que afrontarlos en su debido momento. Entonces, embajador, vaya usted, mire, a ver cómo está la casa de Colombia y allá, hay 16 consulados que hay que llenar, hemos hablado de personas de carrera diplomática, todos los 16, hay que reparar los daños en las casas y hay que reparar el daño en los corazones, el primero, para que nunca a nadie se le ocurra que entre Venezuela y Colombia tiene que haber un conflicto y una guerra y cosas por el estilo. Lo que tiene que haber es amor, relaciones culturales, económicas, sociales, la posibilidad después de una historia común de que tengamos también un futuro común. Entonces, suerte. Gracias. Hay que reparar los daños en los corazones, dice Petro, y lo dice de esa forma tan particular y de qué manera arregló el daño en los corazones el señor Benedetti. Bueno, los daños en el corazón de Benedetti se expresaban de la siguiente manera, porque de la abundancia del corazón hablando en los labios. Yo fui yo con el decir todos los votos y hueputas de la costa, todos los hueputas sin que pusiera un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me ha exorado nada? ¿Ves que quieren que haya hueputas? ¿Quién fue el que puso la plata? No me jodan la hueputas vida, no me jodan la vida porque lo que pasó ayer y antes es una mierda de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque en cualquier momento reclamo en mi espacio político y no lo hagan para que ver. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a ver en esto. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política un man que hizo 15 mil millones que busqué toda la plata y tú lo salvo para que fueran los hoteles para que se vayan para acá todo el mar. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? Vamos a ver qué tal que uno le diga robando gallos que fue que no le pasa que la costa. Y yo no quiero amenazar. Nos vamos a ver quién es la plata aquí en la costa. ¿Qué es esta monta? Tú que no sabes un culo de historia lees cómo empezó el nivel puto de Chomín y por qué empezó. Ahí te dan la clave de todo lo que me va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje crees que es un chantaje. Es una respuesta a una forma de hijo de putas de ustedes. Una respuesta a un hijo de putada. No hay chantaje todavía. No hay chantaje todavía dice el señor. El señor está diciendo que a él no le dieron un cargo porque lo acusaron de ser drogadicto, de ser cocainómano, es un periquero. El señor dice además que si él es periquero entonces Petro ¿qué es? Lo dice en una entrevista con Vicky Dávila. Y el canciller Leiva dice que a él no hay que creerle porque él es un drogadicto. Siendo así las cosas la exigencia debería ser una sola. Lo primero que debería hacer el señor Benedetti es solicitarle a un fiscal, a un juez o a un notario y a unos peritos independientes y a un perito nombrado por él que sean tres uno nombrado por la fiscalía uno nombrado por la notaría y uno nombrado por él y que le hagan una prueba antidrogas al señor Benedetti y que el señor con esa prueba diciendo yo no soy ningún drogadicto el señor salga y demande al canciller y a todo aquel que lo haya llamado drogadicto y además desde mi punto de vista el señor Petro debería también hacerse una prueba antidroga en las mismas condiciones es más el fiscal debería decir frente a la noticia que ha corrido aquí de que hay problemas de consumo de droga en las altas esferas del gobierno vamos a designar a un perito de la presidencia a un perito de la fiscalía y a un perito de una notaría para que se les haga una prueba antidroga a todos los ministros incluyendo al presidente porque si aquí se va a utilizar como arma arrojadiza dentro de Colombia y dentro de la política el tema del consumo de drogas pues alguien tiene que ponerle un parado a esto porque como es eso que a un político le dicen usted es un drogadicto y ese político se queda tranquilo y no dice nada con el que calle otorga en medio de esto mucho más hija a estos niveles entonces él responde hay problemas de consumo de cocaína en las altas esferas en el alto gobierno el alto gobierno es el presidente discúlpame o hay alguien más alto que el presidente en el gobierno entonces es un punto prueba antidoping de estos tipos es lo que corresponde es más deberían mandarle a estos que tienen ahí en el aeropuerto al dorado de Bogotá para que digan positivo para clorhidrato de cocaína alerta Nariño alerta Palacio de Nariño ay Dios mío qué triste y qué chismos se está poniendo esto lo único lo único que le digo es que hay una cosa cierta yo no sé qué va a decir la prueba antidoping lo que sí sé es que va a decir la prueba de vida de Chávez Chávez se murió y no vuelve se lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno Chávez se murió Chávez se murió